Bienvenidos amigos y suscriptores de youtube, aquí Darflash con un nuevo video y como les comenté Debido a que para hacer una guía tendría que aventarme otro tiempo igual y luego ya grabarla Vamos a hacerlo sin guía, vamos a jugar simplemente el juego Como sabrán me agarro la noche aquí y resulta que en la noche puedes hacer tu entrenamiento Entonces vamos a aprovechar, dice dormir, ay no, 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 ya se fue a dormir este carro Se fue a dormir antes de que pudiera entrenar Hijo de la chingada A ver, ay ay Mira como carajas me salgo A ver, tiene que haber una manera de regresarme Ah, aquí no, en opciones Aquí en save No Como lo hago para Para Recargar, voy a recargar el juego Y ahorita nos vemos Como verán hay que tener mucho cuidado con esto Porque yo me tuve que salir de todo De hecho me tardé nada más unos segunditos pero es muy incómodo Entonces Ya aquí Vamos a En cuanto le mueves te lo toma Entonces vamos a entrenar Dice que todos los movimientos de pierna no se que Yo creo que todos los movimientos Bueno Bueno Mmm De brazo Si A ver Todos los movimientos Bueno Aquí creo que Me imagino que voy al dojo Todavía es de noche A las ocho de la noche A partir de las ocho ya puedes ir aquí a su cama Y ya te da esas opciones de entrenar o O que otra cosa Ah, o dormirte Y se llama no sellar al bat patio Y se llama no sellar al bat patio Ya пу awhile Y se llama no se va a la noche Y se llama no hacer al batta Tiene que protegerse Hay que ser Tienen que esté Entonces no sé cómo entrenas Porque ahí dice entrenar Y dice que sí, que todos los movimientos Y todo, pero aquí en el dojo No puedes entrenar, o sea ¿Cómo le hago para entrenar? Este es su diario Este es para estos movimientos Pero es para asignarlos Ya vine aquí y de todos modos no puedo hacerlo No puedo utilizar los botones Para llevar a cabo el entrenamiento Entonces ¿Cómo carajo entreno en el dojo? Este movimiento es muy ¿Cómo se llama? Muy incómodo, no, muy desagradable Esta girada automática A ver, settings Esos son todos los comandos Salvar, dormir, entrenar Pues entrenar, ya te dije que entrenar Dice aquí ayuda A ver, movimientos de lanzar ¿Quieres entrenar los movimientos específicos? Sí Que ahora se va a enfocar específicamente en eso Bueno ¿Te gustaría entrenar un movimiento específico? Bueno Que ahora está entrenando movimientos De lanzar Todos los movimientos Todos los movimientos A lo mejor nada más es asignación Y no entrenamiento tal cual Vamos entonces a dormir Ahora sí Para ir con esa anciana Yo pensé que íbamos a sacar un logro ahorita entrenando Pero parece que no Vamos a ver a lo de la anciana Y hablar con los Con las personas Necesito visitar a Yamaguchi-san Yamahishi Está bien, está bien Ah, 10.300 Vámonos al patio Vamos al patio ¿Qué está practicando? Está practicando un movimiento ¿Qué debe practicarles en Cell Para revelarnos aquí? Pero el Sensei no es más aquí para enseñarme Él es Dios Y todavía tengo tantos hábitos malos Digo, ¡Vámonos! ¿Puedes darme cuenta de mí la manera correcta de hacerlo? Eh, que sí, lo enseñaría Vamos a ponerle que sí Dar demostración Eh, a veces no traduzco Todo porque lo leo Pero a lo mejor convendría Porque hay cosas que Si no las leo en el momento Luego se me olvida Entonces voy a tratar de leerlo Es decir, cuando avanzo Mi... O sea, doy un golpe con la mano ¿Puedes enseñarme la manera correcta? Sí Pero no soy tan bueno como mi padre era Ah, ah, ya, a ver La siguiente parte es importante La siguiente parte es importante La siguiente parte es importante Pero no soy tan bueno como mi padre era Eso fue grandioso Tu técnica es mucho mejor que la mía Completamente diferente de la mía Mi padre y yo practicamos por mucho tiempo El maestro nos dijo que lo más importante era la técnica Así que, ¿te gustaría practicar un poco más? Pues sí, vamos a continuar a ver si nos sale el logro Seguro Es un buen momento para practicar Digamos, sigamos haciéndolo Imagino que ese es el agarre Continuamos Sí, hay que continuar Sigamos haciéndolo, dice I should have stepped forward que no, que ya fue suficiente ¿de verdad? si se quiere practicar allí va a estar él que has maximizado ese movimiento ya no salió el el logro por el movimiento que hicimos aprende el movimiento de combate es ese que bien bueno por lo menos ya logramos lo que queríamos que era el logro del movimiento de combate vamos con la anciana a ver si está hay un movimiento de combate Lo siento, estás bien, sí, pero ten cuidado de cuando juegues en el camino, ok. Espérame, ya, creo que se llama Yasuo o algo así. Ah, el gato, ¿no? Ah, mascota, llamar, mirar, salir. A ver, mascota. ¿Llamar? ¿Qué estás haciendo? Te veo después. Mirar. Ya vámonos porque se va el día muy rápido. Ya son las 10 de la mañana. Según creo que nos levantamos a las 8. ¿Aquí qué? Aquí no hay nada. Vámonos, vámonos. Apúrate, apúrate. A ver, esa vez creo que me fui para allá. Creo que sí, para acá. Sí, 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 creo que sí. Ah, sí, ahí está la anciana. Entonces, se me pasó esa ocasión. Por el día se me acabó. Dice, ¿qué dice esa placa? Dice, Tajima. ¿De verdad? Estoy tratando de encontrar Yamamoto, la casa de Yamamoto, pero mi vista es mala, así que... No se preocupe. Lo buscaré por ustedes. Espéreme en el parque de enfrente. Ah, eres muy amable. Muchas gracias. Dice, en el parque que está, no enfrente, sino de frente. En ese parque que está allá de frente. Sí, es que luego lo leo, pero no lo traduzco de inmediato y entonces, pues para quien a lo mejor no habla inglés, yo no soy el mejor obviamente hablándolo o entendiéndolo, pero si estamos jugándolo habrá quien no lo entienda. Entonces, voy a tratar de leerlo de momento. Creo que la casa es esta. Es esta. Ahí. Ahí está. Ah, no. Sí, Yamamoto. Yamamoto. Eso es. Debería ir por la mujer. Vamos, vamos. Está en el parquecito. La vez pasada lo jugué, cuando no hice la guía, que luego luego lo prendí. Y me perdí, no hice esto, por eso es que ya sabía dónde estaba la casa. Lo encontré, de verdad. Muchas gracias. Es esta. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo para ayudarme, joven. Tengo que irme. Hay muy poca gente que ayuda estos días. Y ahora ya tenemos los dos logros. Ahora sí, vámonos. Yo no me acuerdo qué había hecho en la guía pasada. Pero vamos a preguntarle a este fulano. Naoyuki. ¿Tienes un segundo? Sí. ¿Todo está bien? Sí, pero, ey. Ese día, ¿viste a algún hombre vestido con traje negro? ¿Traje negro? No. Estoy seguro de que no. Ya veo. ¿Alguna idea de quién podría ver que sepa algo de esos hombres? Sakura. No sé si me hagan algo de esos hombres. Que esa persona, ¿quién sabe qué? Bueno, es chismosa, ¿no? No sé quién, cómo se llama bien, porque sus nombres están medio extraños. Pero que, como es chismosa, ella podría saber. Entonces, creo que sí es por aquí. Si no, ahorita me regreso. Ah, que no. Que debería de ir por lo menos a no sé dónde. Ya a Gishasama, no sé qué. Por lo menos una vez. Entonces, me equivoqué del lado. Vámonos para allá. Me imagino que entonces es para acá. Ah, sí, creo que sí. Vámonos. Que no he hablado con Yamahishisama. Ay, bueno. ¿Y yo cómo voy a saber quién es? Vamos a hacer aquí. Discúlpeme. ¿Qué pasa, bebé río? Desde el accidente, ¿vio algo? ¿Algún hombre vestido con traje negro? No tengo tiempo para perderlo mirando a hombres. Ah, ya veo. ¿Algo inusual pasó ese día? ¿Tú de nuevo? Para mí todos los días son la misma rutina. Ya veo. Usa tu cabeza, bebé río. Baby boy es como chico joven, ¿no? Como jovencito. Oye, entonces, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Tenía que ir hacia allá y ya ahí podían ingresar al parque. Pero, ¿y entonces aquí? Hola, río. Kondo-san. El día del incidente, ¿te viste a alguien con traje negro? El día del incidente, ¿qué es decir? Te da la tormenta, ¿no? No, no los vi. Ya veo. ¿Algo pasó ese día? ¿Algo inusual? Sumi-san puede saber algo. Y que le preguntes a Sumi-ya-san. Ya veo. Ah, sí, ya me acordé. Creo que no le pregunté a ese señor. Sí, 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 más a no la río. ¿Ese día del incidente? Lo mismo, lo de los que se vuelven con traje negro. ¿Trajes negros? No, no vi a nadie. No los vi. ¿Te diste cuenta de algo inusual? Nada que mencionar. Estoy buscando cualquier cosa. Algo que recuerdes. No siento, río. El clima fue feo, así que estuve adentro todo el día. ¿Le preguntaste a Sumi-ya-san? Él sabe todo lo que ocurre en el vecindario. Es que entonces no hablé con el viejito. ¿Es eso? ¿Es así? Entonces no hablé con el viejito. Y ya no me acuerdo qué hicimos en la primera parte, porque ya ven que nos distrajimos haciendo otras cosas. Y pues tan solo ya son las 12 del día. El viejito está en una casa. Pero no me acuerdo en qué casa está. Carajo. Ah, creo que está en la de hasta enfrente. Hasta enfrente no. Estos son negocios. Está en una casa. Con un patio. Es el que dice que casi lo atropellan. Pero no me acuerdo en dónde está. A ver, vamos a apurarnos. Ah, creo que está en esta casa. Parece ser esta, pero creo que no es. Tiene una casa así y entras y te dice que casi lo atropellan. Pero yo me acuerdo que ya había hecho eso. Ay, ¿por qué te atoras? Ah, ese viejito. Otra vez pasé y le pregunté a esa señora. Luego aquí y acá. Yo me acuerdo que estaba viviendo una casa así y estaba el viejito ahí por donde están las escaleras, pero creo que no es esta casa. Ahí está la niña. Misteriosa. Hola, Megumi. Hola, Río. ¿Crees que el gatito se va a mejorar? Estoy seguro que va a estar bien. Eso creo también. ¿Ya le pusiste nombre? No todavía. ¿Tienes alguna idea? Déjame ver. Chibi Mimi Sasuke Tama. ¿Quieres que escoja fuerza o no? Chibi Mimi Sasuke Tama. Vamos a poner el Sasuke, ¿no? Como igual del de Naruto. Chibi Mimi Tama. A ver. Crecerá fuerte y grande como niña. No. Ah, que... Quiero un nombre para un gato niña. Ah, bueno. Entonces, vámonos. Creo que no te dan un logro por ponerle nombre, entonces no me voy a preocupar por ponerle nombre. Este viejito de esto por aquí... Oh, no, no te subas. Ay. A lo mejor este ha ido por donde está la moto. Sí, creo que estaba por aquí. No. No, no me parece conocido el lugar. Ay, ya bien rápido, ya es la una. A ver. Ah, creo que está aquí. Ah, sí, aquí está. Yamaguchi-san o Ryo. Está bien cerca y estamos escondiendo por el otro lado. Jó, me está a tu espalda. Está mucho mejor. Pero, ¿cómo lo sabes? Escuché que... Casi te... ¿Volpeó un carro? Meguji o Sumiyat fue el que te dijo. Ese conductor estaba loco. ¿Me podrías decir acerca de lo que pasó con ese carro? Seguro. Ese carro negro vino volando de la esquina sobre Sakuroaga. El parque es Sakuroaga. Y fue directo a Dubuita. Un auto negro. Tienes la... Placa. Dice que haya mucha nieve. De todas formas no importa porque... Nunca tuve la oportunidad. Bueno, estoy agradecido de oírlo. Bueno, ya con esto... Ya... Podemos seguir. Vamos a seguir hablando con las personas hasta que se acabe el video. Porque ya quedan... Tres minutos del video. Y yo creo que cuando acabe este video me voy a ir a dormir. O sea, me refiero al personaje. Y ya luego continuamos. Continuamos. Vamos a hablar con otras personas mientras. Ya bien rápido avanzan las dos. Ah, no. Una y media. Aquí. Ah. Ok. Creo que me equivoqué del lugar. Vamos a hablar con este fulano. Akazaka-san. Hola, Río. Ese día viste un carro negro. Un auto negro. No tengo idea. ¿Por qué no le preguntas en la tienda? Quizá alguien ahí. Está cerrado. Ahí dice que de 10 a 9. Entonces, de verdad está abierto. De 10 a 9. Entonces, dice que 13, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 19, 20, 21. De verdad está abierto. Y aquí. Ah, con la divina. Qué loco. Estás preocupado de algo, ¿verdad? Sí. Entonces, te digo tu fortuna. Son 300 yen por leerla. No. Mejor luego. No, no lo creo. Bueno, entonces. De esa. Después. Hasta luego. Bueno, suscríbete. Nos vemos en línea. Vamos a seguir con este juego. Porque avanzas muy poquito. En mucho tiempo se avanza muy poquito. De todas las notificaciones. Nos vemos en línea. Y seguimos desde aquí. Desde la divina. De todas las notificaciones. 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 ¡Gracias!